continuamos entonces con la información de la cultura y el entretenimiento desde Quito en el Ecuador les tengo una invitada muy especial para esta tarde para promocionar música háblame claro con Mía Terán pues le damos la bienvenida a Mía que gusto tenerla por acá en las cámaras de SNC Mía Timmy, muchísimas gracias yo feliz, emocionadísima de poder estar con ustedes, de poder estar ya compartiendo con público colombiano, para mí eso es realmente un honor, es algo que he querido por mucho tiempo y de a poquito se va cumpliendo este sueño, entonces de verdad muy emocionada y muy agradecida vale, que chévere Mía, pues hablemos de háblame claro, de qué se trata tu propuesta música bueno, te cuento que yo estoy empezando en esta nueva propuesta en el género urbano, estoy muy emocionada porque lo he querido hacer ya desde hace algún rato y finalmente me animé a irme al género urbano y empiezo con esta canción que se llama háblame claro que es como suavecita, todavía te da como una probadita de lo que se viene más adelante, pero ya es ya da ganas de bailar, ya da ganas de como que mover el cuerpito y al mismo tiempo estoy tratando de comunicar y de enviar un mensaje siempre en las letras que yo canto, como que la letra tenga contenido y que realmente la gente se identifique con lo que estoy diciendo y que diga como, uff, esto yo lo quiero dedicar a alguien, porque es que yo me identifico háblame claro, la temática de háblame claro exacto, esa es la temática de háblame claro la escribimos y la compusimos pues en Medellín.a y Lee Wander, que es un gran productor colombiano la compusimos con los Golden Minds, que también son un gran equipo de artistas allá en Medellín, bueno en Medellín está todo todos ustedes saben que en esa ciudad pasa magia en cuanto a la música y tuve la la suerte de poder trabajar con esta gente tan tan talentosa que que me acogió realmente muy lindo y salió esta canción que me tiene muy contenta y la gente hasta ahora la está recibiendo muy muy bien Hablas sobre las relaciones que no se hablan claro ¿cierto? Exactamente, exactamente yo me inspiré de una de una historia propia pues que y creo que a todos nos pasa y nos ha pasado que dejamos que las cosas pasen ¿cierto? como que la la relación va y todo pero uno por no tener claridad desde el inicio luego sale confundido lastimado adolorido o sea es que es como una manera de decir a ver oiga dígame lo que quiere desde el principio y así nos ahorramos problemas tiempo y malestar ¿cierto? Muy cierto hablemos del video entonces mira bueno el video se grabó en la ciudad de Bogotá fue una producción de Tonka Films dirigida por Alejandro Murcia a las redes sociales mía arroba la mía terán en todas las redes sociales y la canción ya está disponible en todas las plataformas digitales la del video está en YouTube vayan véanlo comenten liken y dedíquenla que esta canción es perfecta para dedicar a alguien como como para pincharle y decirle oye ya dímela plena sé que hay una historia que contar que lo pasado sé que de un lado no me importa lo que me digan de ti si me arrepentí al menos fue por intentar y no quedarme de abrazos cruzados con falsos testimonios pero decidí